¡Todo se puede acriar! Por eso estamos en un ranchito, de esos que son bonitos, de esos que ya no se oigan y han quedado muy pocos por la playa. ¡Aplausos señores! Y un aplauso para mis niñas que están haciendo aquí la sopa de gallina. ¡Puesca del bebé, ajo y corre lo que tiene de la canasta cósmica familiar! Y a ver mi querida niñita, ¿podéis la corneta pitar? ¡No quiere! ¡Aplausos señores! Y pasamos a este lado para que el primer mar no escuchar. ¡Acercaos! ¡Acercaos que vamos a pregonar! ¡Hola! ¡Escuchemos primero el fregón! El fregón es el que va primero, después reparte el refrigerio. ¡Ah, primero ve el fregón! ¡Hemos llegado a la colonia Santa Marta! ¡Pierro de rica, a través de los siete mares, navegando con hambre y frío! ¡Para celebrar nuestras fiestas patronales de nuestra Virgen bendita! ¡También hemos invitado por aquí a los del Bosque del Río! ¡Aplausos señores! ¡Para el Bosque del Río! ¡Pero si también ustedes quieren lucir como un catrín! ¡Arricame, si me equivoco! ¡Pero aquí está también la notificación marín! ¡Apéñate bien que aquí para nuestra cara mola hemos encontrado a la Santa Marta, los del Bosque del Río y la notificación marín, que son las colonias más cachimbolas! ¡Simbola! ¡El señor Cárdenas y sus concejales a todos quieren comunicar que estas fiestas patrimoniales nos honran con gran amistad! ¡Es tiempo de reflexión, de elevar oraciones y de perdonar! ¡Vamos todos a misa! ¡Ofrezcamos nuestra mano y nuestra eternidad! Vamos a iniciar los pregones. Espero no se vayan a enojar. Ustedes saben que es una ocasión muy especial. Voy a decir que nadie nada malo en mi pregonar. Aquí vamos a comenzar para celebrar nuestra pata tonal. ¡Agárrense las personas de la Santa Marta! ¡Voy con la Santa Marta! ¡Y detengan eso! ¡Que aquí nadie se harta! ¡Hasta que terminamos los pregones, ustedes van a darle los panzones! ¡Santa Marta! ¡Vamos con las personas de la Colonia Santa Marta! ¡Me pongo a escribir pregones en ratos de ocio! ¡Para saludar de la Santa Marta las personalidades que siempre se destacan en el negocio apoyando a sus compañeras de vida y a sus amistades! ¡También se ha destacado como futbolista goleador y con orgullo que reparte a domicilio las tortillas! ¡Es un hombre honesto y trabajador! ¡Talos Calderón! ¡Que Dios los bendiga! ¡Talos días! ¡Aplausos para Carlos Calderón! ¡¿Dónde está?! ¡Venga para acá! ¡Lo genial es el tío! ¡Venid acá! ¡Que aquí lo estamos pregonando! ¡Ay, después nosotros lo andamos buscando! ¡Venga, quédense aquí con vosotros! ¡Esta persona es ejemplo para decir pregones! ¡Siempre anda sonriendo, iluminando el día! ¡Excelente maestro de obra, de construcciones que son muy bien hechas y gozan de garantía! ¡Es un hombre ocupado pues también es negociante! ¡Es trabajador sin virtud! ¡Es ser un ganador! ¡Los valores familiares son aspectos importantes! ¡Antonio Calderón! ¡¿Dónde estás?! ¡Que para ti es Tocolón! ¡Por ser un triunfador! ¿Dónde está donio Calderón? ¿Dónde está? ¡Que venga! ¡Don Antonio! ¡Venga por aquí! ¡Aquí viene la representante don Antonio! ¡Pase por aquí! ¡Si quieran conocer a estas que aunque no les dé frío, vamos a pregonar a las personas de Bosque del Río! ¡Hay una mujer a la que no nos otorgonar! ¡Es madre soltera sacando a sus hijos del hábito! ¡Se esfuerza muy duro! ¡Jamás deja de trabajar! ¡Tiene actitud positiva! ¡Qué mujer tan elegante! ¡Que la Virgen de Candelaria siempre le dé protección! ¡También le envía saludos a la reina de España! ¡Para esta señora va directo a mi prado! ¡Es María Elena Chinchilla! ¡La que trabaja en Cuintivo de Caña! ¡Aplausos por María Elena Chinchilla! ¡Si quieren conocer a un malvarte en la comunidad, entonces les presentaré a una mujer luchadora! ¡De Bosque del Río, ella le da su amistad! ¡Es un orgullo por ser trabajadora! ¡Madre soltera! ¡Ha luchado por el sustento! ¡Su lucha por salir adelante es una faena diaria! ¡Con nuestros pregones que van con sentimiento! ¡Fidelina Viuda de Sánchez! ¡Eres extraordinaria! ¡Aplausos para Fidelina! ¡Venga Fidelina! ¡Usted Fidelina! ¡Un aplauso para Fidelina Viuda de Sánchez! ¡Personas de notificación marín! ¡Vamos a pregonar a un señor que es carpintero! ¡Esperamos que le guste de esa forma el estribillo! ¡Pues es honesto, trabajador y de sentimiento sincero! ¡Que hace su trabajo considerando lo mejor para el bolsillo! ¡Los buenos vecinos me dijeron que bien trabajador! ¡Tiene grandes cualidades y se forma un buen concepto! ¡Benigno Roda Fidalgo! ¡Toma en serio la palabra de honor! ¡Benigno Roda Fidalgo! ¡En la notificación marín! ¡Que ganaste nuestro respeto! ¡Aplausos señores para Benigno! ¿Dónde está Benigno? ¡Benigno Roda! ¿Quién la conoce? La representante. ¡Benigno Roda! ¡No me jodas! ¡Quiero preguntarle también a Luisa Cardona! ¿Dónde está Luisa Cardona? ¡Venga por acá! ¡Venga por acá! ¡Tráiganle la calle! ¡Tráiganme la ire! ¡Chineada! ¡Tráiganla despacio! Un besito en la mano y el caudillo se retira. ¡Quiero preguntarle también a Luisa Cardona, especialista en buena comida y bocadillo, ayudando a los necesitados, es toda una campeona, no espera nada a cambio, ayudando a los caudillos. ¡Luisa Cardona! ¡Una mujer con mucho amor! ¡Luisa Cardona, tú eres extraordinaria! ¡Luisa Cardona, te saludan con sabor! ¡Luisa Cardona, que te bendiga la fiesta de Candelaria! ¡Ya nos tenemos que ir! Esto aquí se ha terminado. Las fiestas están comenzando. ¡Vayan y se a milenversice! ¡Comunican las noticias, las felistas, fiestas patronales que han iniciado! Y continúo mi pregonar, y a otro lugar me tengo que ir. Pero antes de despedir, su diploma le voy a entregar para que se acuerde de su humilde pregonar. ¡Aplausos para los pregonados! ¡Doctora, pase por aquí! ¿Para los de la Colonia de Santa Marta? ¿Quién es? ¿Carlos Calderón? Ahí me ven, don Carlos. Este es el diploma del pregón municipal. Antonio Calderón. ¿Va a ser entregado por alguien del consejo municipal? Antonio, ¿dónde está? Ahí está su representante. ¡Aplausos, señor! ¿El de donde mismo, Robas? Luisa Cardona, ¿dónde está Luisa Cardona? ¿Quieres que a ustedes, sus diplomas, no los quería olvidar? pero parece que no los echaron cuando íbamos a comenzar así que yo vengo y me comprometo en traérselos hasta subir de hogar pero el día que le va a dejar los diplomas me tienen que ir para almorzar entonces les debo el diploma oye un aplauso para nuestra gente y ahora si todo el que quiera comer los platillos que deben de gustar ahí estamos observando los platillos y después marcarlos con ustedes ¿está bien? vaya señorita y ustedes que quieren pancitos agarre hija ¿quieres que un pirito? ah si está bien vaya ¿quien más quieres? yo quiero este ¿quien quieres o qué? este este escojalo que ustedes lo digan vaya ¿quien más quieres? ¿quien más te pongo? un chorito 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 un chorito